Tiene que cambiar ese volumen. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Para ver si el Pablo lo va a retirar. Con eso juega con duración, con volumen. Ahí arriba, quédese ahí. Quédese allí. Y los puedas separar un poco más. La cintura se afuera mejor. No vaya a punta de pie. Puntas de pie, punta de pie. Puedes ir a punta de pie ahora. Puntas de pie. Mantenga allí. Mantenga allí. Vamos, traba el core. No, pero acá está, porque no estamos cerrando. Estamos cerrados. Ok. Ahí ya. Patricio. Acá. Puntas de Evo, así delante. Sí. Va a trabajar más. Ponto. Go. Acá, recto. Pulito, ocupe cero. Con los codos. A ver, con los codos. Error. No. Solo un codo. Depresión de hombro, por supuesto. Ah, sí. Tiene algún restricio. Una acera con que hacerlo, mejor. No es el piso. ¿Preparado? Listo, vamos. Cuálense los dedos. ¿Hacia dónde va? Ya. Vamos, empezar. Repito. Hay que mantener la cadera lo más tarde posible. No es el piso. Voy a mantener la cadera. No es el piso. Vamos, vamos. Ahora sí. Vamos. Vamos. voy de nuevo presiona suba abrió las piernas bien listo abrió las piernas abrió las piernas vamos salió adelante ve atrás no te metes por la baja ve atrás eso recobre no, métete por debajo vete para atrás vete para atrás concha el cuerpo para atrás bien sentadilla pisto puede ser con pared o o con pared bien bien a veces como sea necesario puede trabajar el otro compañero con la otra pierna a ver vamos vamos vete ubicarse con una persona similar de la mano vamos preparados vamos allá ustedes dos allá dale la pierna puede ser que lo domine adelante está fuerte póngala atrás mejor ya eso vamos lleva la rodilla atrás mímica lleva la rodilla atrás más así lleva la rodilla atrás más así no lo cambien no lo cambien no lo cambien no lo cambien ¿qué es lo? están bailando bolero qué chica para decir reggaeton para decir reggaeton Gracias.